Vos tenéis que ir cam... ¡Cállate! ¡Dios mío! ¡Estoy camionando! Bueno hola, estamos acá en el backstage del Instituto Dentista del LIP 2016 con el profesor Pochi, el que todos lo quieren. ¿Cómo estás, Pochi? Cuéntanos un poco el día de hoy. Muy bien, me encantó eso de que todos me quieren. Gracias por estar compartiendo con ustedes estos momentos tan lindos. Estoy encantado con la producción de ustedes, con el trabajo que están metiendo. A esto, me gusta ver la cohesión del curso. Bueno, muchas gracias, Pochi. Bueno, seguimos por acá con la directora del LIP DAP. ¿Cómo estás, Micaela? ¿Qué te parece esto? Bien, muy bien. Acá estamos, a pesar del problema que tuvimos hoy a la mañana, que no nos avisaron que se iba a hacer un cumpleaños justo en donde nosotros teníamos que grabar. Y tuvimos que cambiar todo el recorrido que hacíamos y armarlo de nuevo en una hora. Y estamos viendo cómo vamos a hacer, así que ojalá salga bien. Y bueno, nada, vuelve adelante. Bueno, gracias. Bueno, estamos con un chico que reclutamos de las guerras, pobrecito. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Y recién llegado de Arabia Saudita, tomando mi mamadera, comiendo mi quinta hamburguesa. Me comí cinco y me reto mi col. Sí, ¿eh? Y nada, pasando el nido de día. La verdad que muy rica la lechuga. Acá en Arabia Saudita la lechuga la sacamos de la arena, ¿viste? Y sale toda fea. ¿Y qué te parece el tema del video? Y la verdad que la estoy pasando muy bien. No entiendo mucho el idioma, pero buenísimo. Salí con mi compañera. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Una de las más lindas. ¿Cómo estás, Nicole? Contanos un poco. Bien. Me gusta mucho este proyecto porque nos unimos entre todos. Aunque sea difícil por ahí llamar la atención y para que no se distraigan, pero de todas formas es muy lindo. Gracias. Man. Llegaste al corazón. Con la última directora acá, Denise, contanos un poco, ¿qué te parece todo lo que estamos haciendo, el laburo enorme que estamos haciendo? Bueno, como dijo Mika, a pesar de los problemas, seguimos para adelante e hicimos 500.000 cosas de vuelta. Seguimos haciendo carteles y, bueno, nada, esperamos que salga bien. Bueno, muchas gracias. Y esto sería el Backstage.